¿Hace mucho tiempo? No, mucho tiempo Prácticamente... ¡Ah, sí! ¡Ay, no, no, no! Ya, debo de acordarme Ah, y tengo que cambiar este A este Al profesional, al que ocupo Ah, perfecto Justamente el que necesitaba Me encanta como, este, si se ven las expresiones Y nada más le tengo que poner unas pinches líneas a mi avatar Por lo que estamos empezando Y esto, este, reacciona A ver, uno, dos, uno, dos, uno, dos Ahí va, ahí va, ahí va Perfecto A ver, aguanten, aguanten, aguanten Es que estoy viendo aquí unos cuantos sonidos ¡China de madre! Este, ¿me escucha bien? Este, muy buenas noches a todos Aquí está Red16G112 en un nuevo stream Junto con Anomar, nada más falta que él entre Este, antes de empezar Muchas gracias Yanix19 Muchas gracias por, este, seguirme Aquí andamos Tratamos de andar, este, un día sí Un día no haciendo nuestras mamás Aguanta Este, déjame, uno le llama ¿Ya me escucha sumar? Oh, todavía esto está conectando Perfecto Este, ¿ya se me escucha? No, me estaba preguntando Este, ¿ya se me escucha? Y cuando vi que no, dije Ah, perfecto Entonces, este, voy poniendo este ¿Cómo se llama? Eh En la partida Por lo que aquí Ordeno unas que otras cosas Y en lo que te unes No mames ¿Ahora qué pasó, güey? Te pasas de pendejo ¿En qué aspectos? Hay muchas veces en que te pasas de pendejo A ver Mira, me desvelé Levanté temprano O sea, ni siquiera he descansado bien Estoy a la uni, güey Me estaba jeteando Luego que voy a hacer ejercicio Dos perras horas Una hora de descanso Luego otras dos perras horas de ejercicio Llego, güey Me hago de comer Ya comí Y ahorita estoy aquí O sea, prácticamente Andas, este, bien Puteado En otras En otras palabras Sí, yo sé cómo Sí, sí, sí Bueno, en mi caso Cuando más o menos pasa eso conmigo Es una señal de que me voy a enfermar En cualquier momento Porque para mí no es muy normal De estar lleno de energía No mames Yo solo me enfermo, güey Cuando acaba el final de Ajá Cuando es el final del semestre Güey Así bien culero Hace cuenta Como que de repente Estoy toda eriza Así tranquilo Y mi cuerpo dice Ah, ya está en vacaciones Ya está tranquilo Bueno, me enfermo ¿Qué te parece Si nos enfermamos? Sí Una semana Una semana Dos semanas Ahí he hecho mierda Bueno Para Para este Para recordar Este Ayer Básicamente en el juego Fue la feria Conseguimos la estrella Aumentamos nuestra energía Y si no me recuerdo Ya llegaste a nivel 100 Y vamos a ir por la siguiente estrella Y aumentar la energía Más energía de la que tenemos No mames Ya quisiera yo Que existieran esas mamadas En la vida real ¿Quién sabe? Güey ¿Quién sabe? Bueno Si nos ponemos técnicos Con las cosas Güey Está este La carne de poder O sea prácticamente Cualquier comida de poder Güey Pero dudo que te vayas A ir a chingar A un pinche Animal cualquiera Este Que tenga el suficiente poder Para Para este Conseguir su carne Y más o menos No mantenerte Este Con esa energía Güey ¿Qué hablabas güey? Si eras del juego O si eras Las dos Güey Este Este De lo que estabas diciendo Apenita Es de la vida real No güey No 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 Esa es de la vida real A ver Este Tú me dices Cuando ya estés güey Ahí está Estaba pensando En hacer una Among Us En Blender ¿Cómo que una Among Us En Blender? E imprimirla en 3D Porque ya imprimí dos Pero están muy claros Ah ¿En el de Para VTuber? No güey Para Dárselo a unos putos niños De taller ¿Para qué chingados? Porque hay que enseñarle A los niños Sobre cómo funciona La impresora 3D ¿Cómo funciona La Among Us? No Esos niños Ni todos No Los vas a decir Como Miren Niños Esta impresora 3D Sirve para hacer estas cosas Tienen estas funcionalidades Y además de ello Pueden crear diversas herramientas Algunos sí Otros son medio especiales También Esta compuesta De un servomotor Este Y una placa Miren Esta es una impresora Este 3D Órale A ver Chamacos Jueguenle Ajá Y es como Miren niños Es una impresora 3D ¿Para qué sirve? Para hacer sus monitos Y para hacer cosas de provecho Si es que estudian Es todo Y si no estudian Van a ser Este ¿Cómo se dice? Este Figuras de Este monas chinas Probablemente Más probable Si de Jabbar o güey Sí Lo peor de todo Es que si de Jabbar De mierda güey Les puedes vender cualquier mierda Que sea Mínimamente japonés Como Oh, oh, oh Gran cosa Eso No mames No sé si estás Escribiendo Los tacos A los furros Porque prácticamente Podrían caber En ambos aspectos Los dos Es la misma mierda Es la misma mierda A ver Que se van a emputar Y no digas eso ¿Quién los manda a ser Unos putos vírgenes De mierda No sé Y al chile Quién sabe Pero te recuerdo Que tenemos Tenemos La misión De hacer Este Servicio comunitario Y este Y recoger Basura De los lagos Puedes dejarlos En un contenedor Que está allá arriba Por este El spa Ahorita te acompaño Primero voy a ver Cómo están mis anguilas Y ya tenemos Que aviar Buenas cosas ricas A ver Me ibas a chiplar No mames Bueno Pero Si te quiero Han habido ocasiones En donde he estado Y en la misma Pinche condición Que tú No tener ganas De Ni madres De tan cansado Y tantas mamadas Que hiciste en un solo día Y decir A la verga No Te gané Pues vámonos 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 A ver Aquí estoy Wey No mames Ya en el LCD Te pega tan recio Wey Ya viste Ya tenemos Más energía Y se recuperó La energía Que teníamos antes No mames Podríamos haber Ido primero A minar Wey Y ya luego Volvíamos Yo me voy a poner Este A hacer Este Recolección De basura Ah Para De autobús Y a Este A dar Los regalos Que me faltan Ah verga Hoy era cumpleaños De alguien No No Cosí Ay ahorita Te digo Wey Es importante O no Era de la Pinche Rucaleta Esta Wey ¿Cuál de todas? La del pelo morado ¿Cuál de las dos? Ah no es cierto Este Creo que si ya pasó Si ya pasó Este fue el 13 Mañana es de cumpleaños De margen Y consigue diamantes De puta Ya le regalé Un diamante Wey No le voy a regalar Otro Si que puedes Puedes En primer lugar Este También No te No es tanto Wey No es Es Iba a decir Nada más Es un diamante Pero si Nada más Es un diamante Pero lo que me quiero Referir Es que Realmente No es mucho O sea Si te lo llegas A encontrar Más A los pisos Profundos No hay nadie Pero aquí le toca El regalo Que Leash Jody Shane Metrius Coraline Ah pues Coraline Ah y la misma Miral Ah que se ha cerrado A los miércoles Ah Coraline Ah Pero A ver Si por cierto Estás en el piso De los Negros Wey Ten cuidado Más bien No de los negros De los de los de Los de la Edomex Wey Muchos votos raros Esos si te asaltan Y esos si quitan Un chingo de vida Esos si no te Esos si No les cuesta Este Intentar navajearte Hasta la muerte Ahí está Ah la bestia Ah la bestia Pedo Hay pedazos De carbón Más grandes Que el carbón Normal Wey Ah la bestia Que loco Ah madre Está quedando Muy poco cebo Ah este hay carne De insecto En el cofre Wey Úsalo Yo te lo ocupo Wey Voy a tratar de ahorrar Para tratar de conseguir Este la caña De 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 Acaba ya no me va A ver Cuanto Cuanto de basura Necesitamos La madre Ahí está Ah si ahorita Vamos a ver Le estoy haciendo Todo yo Wey Nos tenemos Este Nueve trozos De basura De los veinte Que necesitamos Pero eso si Se están poniendo Medio feo En las cosas Se caen En la CDM Codeway Empezaron a Este Detener Microbuses Para buscar Sus papeles Tinta de calamar Conseguí Tinta de calamar Ah nice La puedes vender Y se te van Este Si será para Algunas que otras Cosas Pero prácticamente La tinta De Van a venir Las viejas Encima O que pedo No no Para tener El pinche Este logro De que Ah este Vendiste Todas las cosas Que había En el juego Chido Logro Ahí está A ver Periódico Y ya No voy a Ser El pinche Este Como se llama En cebo A lo mejor Así jala Toda la basura Ey Que se supone Que la misión Es para mejorar El pueblo Lo único Que estoy haciendo Es mejorar La granja Chales Pobre Linus Se lo va a preguntar A caray Por qué Todavía sigue Viendo basura En el pueblo Cuando se supone Que completas La misión Pero si Prácticamente Este Mi mamá Tuvo que ir Al centro Para traer Algunas cosas Y Tuvo que ir A pata Porque prácticamente Los pinches Federales Se metieron A la micro Y a ver Papeles Y todos Se tuvieron Que bajar Cabrón Como que Papeles Ah si De conductor Wey Que sea Este Para así decirlo Y es raro Decirlo Karen ¿Quién sabe Wey? No Estaban buscando Este Que si tuvieran Este Su permiso De conducir Vigente Sus papeles Mi mamá De media Si se supone Que si tiene Que ser Wey Pero lo hicieron Pinche raro Y más porque No sé Creo que me sale Decir el lunes Wey Este Que fuimos al centro Y ya se estaban Preparando Para hacer Este Los pinches Militares Este En un desfile O no sé Que al Chile Nada más vi Un chingo De militares Este Cerca de la Cámara De diputados Este Con un chingo De rifles Y armas Y tambores De guerra Y al Chile Si le ibas Preguntar A uno Wey Me dejas Ver tu arma Pero no A ver No mames Y me dices Pendejo A mi Wey No No es Cierto Ah este Hola Yenix Che Como andamos Este Creo que no estuviste Hasta el inicio Del stream Te agradecí Que te uniste Así que Eso Gracias Perdón Si este Más o menos No te estoy viendo Cosas Este Como que tengo aquí Todo esto En una pantallita Y no puedo verme En el stream El Chile Si me da hueva Ponerlo En chiquito Wey Porque ya ando Medio cagando De vez en cuando Con esto Ah caray Gracias Yenix Porque Ah Se suscribió Muchas gracias Sinceramente No esperaba eso Wey Este Llevas un mes Aguantando Estás aguantando A mis mamadas Toco de máscara Wey No No me lo esperaba Muchas gracias Ya recuerda Si quieres alguna Este Como si hice alguna Lectura del tarot O algo que te diga Pues aquí ando Es lo que vi Muchas gracias Te lo agradezco Wey Quieres un amarre Este Quieres maldecir A alguien Hasta la muerte O simplemente Quieres tener buena suerte Ahí me dices Wey Aquí sabemos De estas cosas Sombrías Las huevo de niver Y una seta lila Ay pendejo Este Wey O sea Prácticamente No eres el primer Suscriptor Wey Este Yo tenía Un suscriptor Aquí Un amigo Ya viejito Wey Entre acá El Lomar Y el Bueno El grupito De pendejos Que solemos Solíamos estar ahí Juntos Que es el lobo Juntos De pendejo Chinga Tu madre Me lo vas a negar Wey Jaja Pendejo soy Jaja Pero no Si 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 Pero O sea Pero si me hace ilusión Wey Más porque Este Bueno Todo es lobo Wey Y él siempre nos andó Apoyando Y más cuando Se enteró del chisme Con el pinche Arsene Chichis Mezote Este Pero Wey En serio Muchas gracias La verga Hay un chingo de oro ¿Quieres un amarre? Ah caray A ver gente De este De youtube Y este Y de twitch Que alguna Si van a ver esto Más vale que esto Este Quede de registro Más bien porque Esto se va a ver después Y voy a explicar Un poquito De como funciona Un amarre Porque Digamos que La mayoría de personas Este Que quieren un amarre No sabe como funciona Y que se necesita Y entre esas cosas Que efectos secundarios Puede tener ¿Por qué? Porque los amarre Bueno Ni tan lejos De los efectos secundarios De eso Wey Bien podrías te traer Otra cosa Que no quieres Y prácticamente Ya te anda poseyendo Un demonio Que te anda violando Historia Esa es una historia real Así que aguas Por eso Es que uno debe De ser precavido Con los amarre Yo no confío En esas mamadas O sea Sé cómo se hacen Sé que funcionan Pero no confío En esas mamadas O sea Prácticamente Por los que les Acabo de decir Así que aguas En primer lugar Un amarre Prácticamente Es Estatar A una persona A Una condición Es Prácticamente Como si Estuvieras Programando A hacer una acción Predeterminada Pero esa acción No es en sí Que se enamore De ti Sino que prácticamente Se den muchas Causalidades Prácticamente Que empiecen A haber Muchos Roces Contactos Vistas De tú a tú Con este Con la persona Antes del sexo Exacto Una persona Prácticamente Es como que Te lo vas a topar En la calle En el salón O que prácticamente Empieza a pedirte cosas Y poco a poco Te vaya este Estrechando El lazo Por así decirlo Entre muchas comillas Y listo Ya nada más Es dejar Estas cosas En Pinche Este Para la pinche misión Y ya Prácticamente Hice una misión Solo Bueno no importa Tengo energía Grande soy Este Espera wey ¿Qué dijiste? Se me salió el stream Este Prácticamente Estuve explicando Cómo el Amarre en sí No es enamorar Completamente a la persona Sino es prácticamente Manipular la casualidad Y el destino Para que se vayan topando Poco a poco O sea Prácticamente Tiene un proceso No te hace todo el trabajo O sea Puede ser un pinche Este Gordo ceboso Hice un amarre Y no te va a salir Porque eres un puto Hermetaño de mierda No es cierto Este Un puto Gordo ceboso Que huele Que huele Huele a Ogo Activamente wey No wey Luego nos huelen como Rarito Huele como a Como a Crotolamo De la madre Porque siempre quito Esta de mi Pinche Esta Perfecto Este prácticamente Esto es lo que es Un amarre No te soluciona la vida Y no va a ser Todo el pinche trabajo Dependiendo el amarre Que hagas Porque hay unos Que realmente Este Si te pueden dejar Este Con el puto Este Corazón en el fundillo De los culeros Que están Y las cosas Que se necesitan De hecho Conozco Un ritual Nada más voy a decir Que lo conozco No te voy a decir Como hacerlo Porque se me ocupa Este Un pinche colibrí Wey Vivo Ah ya Ese está Dos tres Dos tres Pero Que es famosillo De un pinche Libro Todo Cuco Que involucra Un sapo Y coser el sapo Si También podría ser O sea Prácticamente Lo que haces ahí No es que el sapo O las cosas místicas Simplemente funcionen Porque funcionan Como dirán los orcos Este es más Este Como que Estás llamando a alguien Siempre Guaj Exacto Es como si fueras Este A Llamar a este Un teléfono rancio Allá En Una pinche cabina De teléfono Toda culera Es Exacto Prácticamente Ya sabes Que es lo que hacen allá Porque ya sabes Es que hay Tienes colgados Por algo Pero Pero Este Simplemente Tocas la puerta Uno Y si te responde bien Te va a hacer el trabajo Así es como Más o menos funciona Hay un chingo De oro Ah genial Se está produciendo Bastante caviar Antes no producía Caviar diario A ver Dámelas Voy a entregar Una cosita Al Gunter A ver Déjalas acá Y hay una Omnigioda Y échale Lo que quieras Y no veo Este Quemar Todo allá No hay más cosas Que Omnigiodas Por acá Perro Red Feminista Ah caray ¿Por qué wey? ¿Quémenlo todo? Ah No me siento Más Este No me pones Ese sí está muy De la verga Sí, sí, sí Ese estuvo Horriblemente mal Este Bueno Como te decía Este Volviendo Prácticamente No te hace el trabajo O sea Eso es lo que Una persona común Necesita entender Prácticamente El amarre No te hace el trabajo Tú tienes que poner De tu parte Prácticamente Lo que hace Es como si fuera Un imán Para que la trajeras Pero Como muchos sabrán O como muy pocos Quieren saber Esta magia Es negra Y dirás Ah chinga ¿Por qué? Si se supone Que el amor Y son cosas bonitas Este wey ¿Por dónde estás Transmitiendo Además de Twitch? Nada más ahorita Porque Prácticamente Este Don YouTube Me odia Y ya me hackearon El pinche YouTube Así que pues Me ando alejando Un poquito De esa plataforma Ya te lo conté Wey La vez De este Que me hackearon En octubre Y en noviembre Wey Y dije Ah voy este Exacto No 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 Este propaganda Anticomunista Y antisemita Este china Y este También el Elon Musk Grande Elon Musk Si Ellos dos wey Este ok Ah Es negra Este no tiene derechos Efectivamente Como te decía Prácticamente No hace todo el trabajo Es magia negra Porque Prácticamente Andas Como que medio Quitando el libre albedrío De la persona Para hacerlo Ese Chocar mucho contigo Y es como que Por algo Como que Hay gente rara Y piensa que cuando Hay mucha casualidad Hay algo especial Ahí Es raro De risa Es raro Este de preocupante Así que Eso O sea Los amarres No son cosas Este Son cosas Este Simples Simplemente Este Digamos que También Existe también La probabilidad De que dejes A la otra Persona loquita Y es posible Que te violen Este En la noche Si es que Tienes la mala Suerte De De que La otra Persona De alguna Manera Que aún Todavía No sé Yo Que se Pueda hacer Este Que descubra Que le hiciste Un amarre Hay varias Formas De que Una persona Pueda Este Pueda Saberlo Pero Uno Realmente Nunca sabe Nunca sabe Cómo Este Lo hacen Prácticamente Tampoco Te lo explican Bienes De los Pinches Este Magos Brujos O santeros Que te hacen Los amarres Que te explican Que existe Algo Una cosita Un pequeño detalle Llamado El rebote Que es el rebote Prácticamente Es este Plan Es el plan De contingencia De los Pinches seres Que prácticamente Estuviste Llamando Porque Algunos Déjame decirte Que no ven El mundo Como nosotros Ellos Este Pueden No sé Digamos Este Oler Los colores Este Ver los sonidos O alguna mamada Así Prácticamente Es como si estuvieras Llamando a un topo Él no te ve Como una persona Así Tal y como te ves Más o menos Te ves como una pinche Cosa asquerosa Morfa Y Curiosamente Normalmente Así lo suele ver La gente Pero prácticamente Ellos no distinguen Entre hombre Mujer Simplemente A base de energía Para que quieras Para que veas Que no se Mala gente Este Déjame decirte Que Ahora si Voy con los Riesgos Del amarre Este El amarre En general Es bastante Más como Una espada Que suele Trabarse Y te puede Estudar en la mano En cualquier momento Generalmente Es como Una pistola Sí Exacto Llena de pinche Polvo Que no le ha hecho Ninguno Mantenimiento Y todas esas Mamadas Y que Aún parte Te huele mal Y no sabes Dónde está De esa madre Así que Pues Bueno En mi opinión Uno no se Debe de arriesgar Pero Este Prácticamente Pagas doble Con el amarre Cuando son ese Tipo de cosas ¿Por qué? Porque prácticamente El ser Al que llamas Al que le pides Este El poder Para hacer el amarre O Para condicionarlo Te cobra a ti Y le cobra a la otra persona Y aquí es donde viene Este punto Donde lo puedes dejar Loquito Porque prácticamente Una persona Tiene cierta cantidad De este Limitada De energía O sea No es como Que Oh Super energía Puedo hacer todo Este poder infinito Y a la mierda No En su granja Güey Es jueves No sé Este luego Suele tomar Este juguito En el pinche bar Pero bueno Este güey Está en la llamada Discord Para entrar En la llamada De Una llamadita ¿Qué dices? Este Invitamos a un pendejo Que no conocemos Si man Hora de güey No sé que enverga sea Güey Y yo tampoco Pero el chile Se te suscribió Estoy yendo por una Sí Efectivamente Se lo ganó A ver No es porque No es porque Estoy empezando A ver Puedes hacer tus preguntas Este Contáctame En uno de mis pinches Este Lugares donde Me puse mi promoción Si es que viniste De afuera Este O si viniste En un grupo Este Dime ¿En qué grupo Güey? Este Me pones algún emoticón Y ahorita Yo te Este Yo te mando Esta la invitación Güey Sin pedos Sin pedos Vamos a seguir Este Alimentando Este Güey ¿Tú sí me conoces? Ah caray Espera Creo que sí Creo que sí Te conozco A ver A ver A ver A ver A ver Espérate Creo que sí A ver Creo que te tengo En el disco ¿Eres Janik She? Sí Efectivamente Eres tú Güey Verga Con razón Verga 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 Se huevo Sí Sí A ver Este ¿Cómo te ¿Cómo te llamo? A ver ¿Cómo te invito? ¿Cómo le invito a la llamada? A ver Aguántame Este Sí 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 Ya vi Ya vi Ya vi No me deja Al parecer No eres mi amigo Chales No 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 O sea Lo tengo en el discord Pero no No me tiene como amigo Verga O sea Como que sí Me explotó la mente A ver Ah no Con razón Lo puse con la otra Qué pendejo estoy No mames No mames El alcalde Se está Culeando a la Marni Güey Ey Y los puedes encontrar En pleno Este ¿Cómo se llama? Ah Espera Le hice un DM Qué pendejo estoy A ver No 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está Nos pasamos a este Nos pasamos a este Ya estamos ¿Qué onda? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? A ver ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué consecuencias trae la Marni? Perfecto Muchas Y de hecho Lo estaba diciendo antes De que me dijeras Que sí estabas acá Güey Este Y eso es lo que Tiene que ver con Lo que había dicho La Marni Que puedes dejar Este A las personas loquitas Si haces un amarre mal O La persona con la que Haces un amarre No tiene suficiente energía Como para Este Recibir Esto lo conté No sé si lo escuchaste Pero prácticamente El ente O la persona O como quieras llamarlo Cobra dos veces Prácticamente Te cobra a ti Y le cobra a la persona A la que le vas a hacer El amarre Este Digamos que nada más Te quita energía Y te da como Una pequeña recha De mala suerte Prácticamente Es como si se alimentara Un poquito de eso Prácticamente le gusta También Si es que Y más Y más cuando Se da repote Si Pero digamos Que la persona Si puede llegar Loquita Si no tiene La suficiente energía Prácticamente Este La puede llegar A ver A tener espasmos Hasta incluso La puedes dejar Inválida O inválido O sea Prácticamente Por eso No se hace El amarre Y créeme Muchos no tienen La energía Y muchos amarres No salen bien Porque la gente Que los hace No tienen Nada de energía O sea Si funcionan Pero la gente Que los hace No tienen mucha energía Y prácticamente Los hace inútiles Y Ya haces tu dinero A lo pendejo O sea Exacto Esa es La situación General Con los amarres O sea Efectivamente O sea Por eso Muchos No recomiendan Hacer un amarre Incluso yo Porque al chile Pagas más De lo que realmente Estás Como este Estás Este Cobra Ve este pagando O sea Te puedes Que hasta Incluso me he visto Y eso no me consta Como Hubo una persona Que no pudo soportar Un amarre De cierta persona Que conozco Quedó estéril Si O sea Suena Suena culerísimo Y hasta la vez Que me lo contó Al chile Sonó de muy mala persona Pero Me cagué de risa Aprendí por mala suerte Prácticamente No hay mejor maestro Que la experiencia Y he tenido Mucha experiencia Y además De que México Es este Meme México El México Mágico Hay demasiada mierda Hay demasiada mierda Güey Tú estabas en el Discord de los merodeadores ¿No? Estoy En el Discord De los merodeadores A mí me banearon Hace un mes y algo Casi A la verga Porque Quería mi server Güey Y los invité a ustedes Y a unos A compas más ahí Sí Es El grupo De los pendejos ¿No? Sí ¿Te acuerdas? Sí Ahí estoy Güey Yo sigo Miando Publicaciones Allí Por si acaso Yo ni soy activo Ya ando Pero prácticamente Es por el sellito Que tengo Con este Con el Este Lobo Güey Exacto Güey Yo me acuerdo Que una vez Me crea uno De sus eventos De John Ridley ¿Cómo se llama? Este Sus grimorios No, no, no El de Una Sexta iglesia No me acuerdo Ajá Que daba Cada Cada miércoles A la luz Ah, su misa negra Esa misa negra Ahí está Exacto Una vez entré Y estaba Tipo Chingón Y yo Como que Dicían Ay, tenemos sueño Güey Y no sé Que hizo un vato Le seguimos la corriente Y teníamos que Esperar algo Mira, es Sí Sí, sí, sí Güey O sea Es difícil de explicar Pero Prácticamente Más o menos El John Ridley Y yo Tenemos más o menos El mismo Este El El mismo lugar De donde sacamos La mayor parte De nuestra información No No, 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 no No es este El cantar de los vampiros No, no lo es Y tampoco dudo De su veracidad Más Es como él dice Es la magia Este Es la magia Este ¿Cómo se dice? Ah, chingada madre Ah, la magia No, la magia Este No Este La magia Digamos regional Del país O sea, prácticamente Este Prácticamente Del propio México O sea, la magia antigua De acá Por así decirlo Pero magia en Agual Es este Bastante este Gracioso para mí Porque Muchos de Exacto No, no Muy específico Más bien este Muy este Muy ambiguo Porque suena como que Uh, voy a ir a los cerros A transformarme en coyote O en guajolote O alguna mamada así Podría ser O sea, no hay problema Es que Hasta eso Para eso hay un arte Y para eso también Es un pedo Güey Pero digamos que Si es la magia Si es magia media especial O sea, prácticamente Es la magia Este Autodidáctica De acá de México Y esta Más o menos Se puede llegar a aprender De dos formas Prácticamente Como yo lo hice A la pinche fuerza Porque te pasaron Muchas cosas Este Sobrenaturales De pequeño Y prácticamente De alguna Y otra forma Encontraste ese camino Aunque no querías Encontrarlo Por mala suerte Te llegan las cosas De pura suerte Te llegan las cosas De pura suerte Y en mi caso Prácticamente Este No sabía Que pasaba De hecho Tenía pinches visiones Del futuro Güey Que si se cumplieron Las pinches Perras visiones Güey No Si No Vi como mi Tío iba a morir Y como mi abuelo Iba a morir Uno a los 6 años Y otro a los 12 Güey Y se cumplieron Tal formas De hecho Me vi a mi mismo En el futuro Güey Me veía No me veía Igual en este momento Pero no me veía O sea No tenía Este ¿Cómo se dice? No tenía No tenía Este Primera persona Era tercera persona Güey Y lo estaba viendo Desde la toma De mi Y lo estaba viendo Desde el sarcófago De mi abuelo Güey El ataúd Con sus ojos Esta cosa Si me dejó Este bastante tocado Güey Y creo que lo peor De todo Lo que prácticamente Es decir Chales Por eso estoy En este camino Es porque me topé Con cierta persona En un momento En que no debía Y prácticamente Me obligó A seguir este camino O sea No necesito nada Solo necesito Su pinche presencia Para obligarme No Prácticamente Vi a una Digamos Mujer Nahual Por así decirlo Este Desvanecerse en fuego Y desaparecer Enfrente de mis Pinches ojos Si güey Todavía Cuando lo recuerdo El chile Me pone Bastante Intranquilo Si Así que Uno no Este Empieza este camino Porque quiere Es más Porque ya estaba Bastante Este Redestinado Efectivamente De hecho Has visto La serie de Netflix De The Witcher O conoces El juego Este Entonces Sabes Cómo Se hace Un Witcher ¿No? ¿Qué es Un Witcher? Prácticamente Es una persona Obligada A recorrer Ese camino Y hacer Un chingo De mamadas Que no quiere Pero tiene que Hacerlas Porque así Lo quiere Este El pin Así lo quiere El guión Efectivamente Y prácticamente Yo soy un Witcher Por así decirlo Esta fue la gota Que Me balzó el vaso Y fue La pinche Cartasis De decir México Es la casa Más rara Y random Que puedas encontrar Y hay que saberse Defenderse De estas mierdas Si no Pues vas a morir En cualquier momento Un día Yo quise O sea Yo también Estoy interesado En eso Y como Los visitados Son más expertos En eso Yo Yo quería preguntar Si alguna vez O sea Yo una vez Estaba leyendo Así Dibujando Así Imagín Fue otro libro Que se llamaba Necronomicon Así Este Mira Si Es que Hay dos formas De ver el mundo Prácticamente Como ya lo estoy viendo Porque prácticamente Aunque me llamaste Nahual Es Más Este Como ser un vidente Que en si Nahual Irme transformando En pendejadas y medias A hacer brujería Y andarme Este Andarme El pinche ganado De la gente Que ni siquiera Conozco Ni topo A lo que realmente Hago Porque prácticamente Es Estar yendo De un lado a otro E interactuar Con el pinche Este entorno O sea Prácticamente Es como que Ah Realmente Es lo que Este es Una Gente sombra Oh Así se ve En la energía Siempre En su forma Este Más Este Digamos que Primitiva Por así decirlo Digamos que Mira Te voy a dar un ejemplo Y este Me gusta bastante Y no lo Tuve ocasión De contarlo Aquella vez Pero Prácticamente Estuvimos quitando Todas las cosas Que no ocupábamos De mi casa Ropa vieja Red puntos Este Cosas que no nos Quedábamos Que ya no nos Quedaba Y que no quisimos Regalar Y preferimos Vender Este Cuando la juntamos En un solo montón Digamos que Cerca del lugar Donde estaba Toda la pinche ropa Se veía un pinche perro Pero así Uno de esos Que se ven cansados Ya viejos Y hasta triste Se veía el pinche perro Prácticamente Así es como Se manifestó La energía Pero realmente No se ve así O sea Así lo ve Este Nuestra mente Para no volvernos locos Porque no podríamos Procesar lo que Realmente se está viendo A veces vas a ver Cosas que no están ahí Exacto Digamos Exacto Como una esquizofrenia Exacto Y es difícil Separarlo De la verdadera Esquizofrenia A lo que Realmente pasa En verdad O sea Diferentes planos Eh Si Como que Lo puedes ver de reojo Y ya dices Ah no mames Era una mamada Ajá Exacto De hecho Esto me caiga de risa Este Porque recuerdo Que siempre Este Y de niño Lo veía Que prácticamente Mi abuelo Tenía un salón De fiestas Y a veces salía A limpiar su baño Y dejaba los pinches Bates de basura Afuera de ahí Y digamos Que por los bates De basura Se vio un pinche gato negro Y nunca le di La pinche importancia Es como decir Bueno Por aquí hay gatos No hay pedo O sea Es uno de aquellos Hasta que una ocasión Que digamos Que pase unos Que te gustaría Cuatro meses Este Estuvimos comiendo Con ellos Y otra vez Veo que Dejo afuera Sus botes de basura Porque iba a limpiar Este sus baños Entonces veo Al pinche gato negro Y ya me iba acercar A él Para verle A decirle Michi Michi O correrlo Cualquiera de las dos cosas Porque los gatos me odian Bueno de repente El pinche gato Desaparece Así por sus huevos Exacto Yo hace poco He tenido Visiones No sé por qué Mira Tipo No visiones Sino tipo Estoy Por ejemplo Estoy en la universidad Tipo Estoy caminando ahí Por los casillos Como un amigo Y de repente Estamos mirando al frente Y veo Como unas sombritas Que pasan De una pared Al otro Y le digo Y le digo Al wey ¿Qué es eso? Y él Dice ¿Qué es que estoy Comida? Y él ¿Pero pasó algo? ¿No lo viste? No No lo vi ¿Estás bien? Y ¿Así wey? Sí ¿También? Es que Este Muy poca gente Bueno O sea La pinche sangre mágica Por así Y así llamarlo Para que suene Más elegante Pero prácticamente Hay muchos Que realmente Dicen creer en la magia Pero simplemente No realmente No lo creen No se lo dicen De dientes para afuera Este Y realmente No pueden ver Este exacto Pinches Este wey Es defectuosos Este Que realmente No lo pueden ver Porque no tienen Nada de energía O sea Es ese tipo de gente Que te dije Si le haces un amarre Este wey No sale comida O sale muy mal parado Si es que no lo haces bien Y prácticamente No las puede ver Aunque estén Enfrente de ellos De hecho Solo lo pueden llegar A ver Si realmente Hay una persona Con bastante poder A su lado O sea Prácticamente Es como si lo Influyeran Para ver Ese tipo de cosas Y cuando lo hacen O se vuelven locos O prefieren negar Que eso Llegó a pasar Que no fue De mi imaginación Wey Creo que la mejor Este Cosa para contextualizar Es si había visto La de la Mieruko Chang Wey ¿Cuál? ¿La de quién? La Mieruko No No me suena Que de repente Ve fantasmas De mierda y media ¿De qué anime es? Porque sinceramente No lo recuerdo Ah No 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 El chile no sé Disculpa Este Te la debo Ah Ya sé Ya sé Ya sé Quién es Ya sé Quién es Sí 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 Ya sé Quién es Prácticamente Este Te explico La trama del manga Y es básicamente Como prácticamente Algunos Si llegan a vivir Su vida Prácticamente Es una chica Que puede ver Espectros Centes Y otros seres Este Pero los ve Como si fueran Seres deformados Horribles casi descriptible descriptibles como si fueran hechos por este HP Lovecraft prácticamente digamos que no hay barba de decir quien persona tiene potencial de que porque prácticamente muchas veces esto se ve por este me gustaría decir legado pero es más por herencia prácticamente si alguno de tus familiares ya sea tu abuelito, bisabuelito a ver de una familia mejor dicho parte de una familia parte de uno de mis padres es así muy afinado muy afinado a lo espiritual y pues este defendemos de también creo que tenía un bisabuelo que era este ahí en mi país ¿de dónde eres? pregunta perdón por Perú ah Perú este eso es muy buena idea ahorita aquí te explicaré algunas cosas interesantes y que te pueden servir y prácticamente esto podría llegar a condenar a tu familia o salvarla así que presta atención no 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 porque o sea si la puede llegar a condenar pero prácticamente lo necesitas saber porque es como te dije necesitas saber este tipo de cosas para saber defenderte y no te va a llevar la chingada por eso te lo decía en general si todo lleva la chingada pero mira este prácticamente cualquier persona que haya tenido este alguna algún aspecto paranormal así decir tener alguna actividad de decir oh veo fantasmas oh me putía este pinche diablo en el cerro alguna mamada si tienen esa esa probabilidad y un poquito más alta de interactuar con lo paranormal o sea prácticamente eso es lo que ya condena y prácticamente tendrás que vivir con eso el resto de tu vida siempre y cuando ok este les presta la más más atención de la que deberías de prestarle ese tipo de cosas prácticamente a estos seres les gusta este asustar por chingar y asustar wey y saber que tú los ves prácticamente es decir oh ya tengo que hacer este fin de semana no Billy este cancel a mis citas voy a espantar a unos pendejos o sea prácticamente si te das cuenta de su existencia o prácticamente empiezas a interactuar más y más y más prácticamente es como si estuvieras este cavando una tumba depende si no tienes energía cavando una tumba si tienes energía los estarías corriendo pero es como una rocaleta wey exacto efectivamente y ve efectivamente si le tienes miedo y lo peor de todo que puedes hacer es tenerles miedo wey porque prácticamente la mayoría de esas cosas se alimentan de esa mamada wey por eso a ver este te pueden dar miedo y algunas cosas que simplemente cambian su forma solo para que te den miedo wey con solo decirte que hay uno que se parece a un payaso con pinches patas de pollo y un reptil si también depende wey no dices todos dicen efectivamente hasta que te empiezan a corretear este literalmente por toda la pinche casa intentando asesinarte y de hecho muchos le tienen miedo y la mayoría lo hace porque prácticamente no los pueden dañar de hecho me enfrenté con uno de esos no con el payaso sino con uno de esos seres y prácticamente me intentó de parar el pinche corazón o sea me quería que me diera un pinche ataque cardíaco pero en vez de eso le salió efectivamente pero yo como a mi no no me importaba esto sino que también el miedo que sentía en ese momento de decir puta madre me voy a morir en cualquier momento lo cambia hijo de tu puta madre hoy te mueres y me lo intenté putear y hubieras como este ser se impresionó tanto más bien se asustó y dijo no me voy a la verga o sea ellos no suelen hablar nuestro idioma más o menos medio entienden cuando le quieres decir algo y esas cosas más o menos funcionan por contrato pero este como un cierto lenguaje corporal y más o menos para invocarlos es el mismo contrato así que pues no le puedes decir solo asustalo no esas cosas se suelen comer almas después de que las matan pero prácticamente si ese ser no cumple su cometido y fue invocado solo para matar a alguien prácticamente como te dije en este tipo de cosas existe el rebote y va a intentar matar al invocador porque no pudo conseguir su pago de la primera persona es por eso que no me gusta recurrir a la magia negra o algún tipo de invocaciones eso porque prácticamente si es que es un pendejo a lo mejor te sale bien y lo llegas a matar pero si es alguien con suficiente energía y que sabe de estas cosas pues te salvas y aparte jodes al que te manda esa mamada pregunta y si y pero dicen que aparte la magia negra la magia roja es la peor el chile el chile sinceramente para mi como vidente la magia es simplemente una forma de manipulación de la energía una de tantas una bastante ineficiente por cierto pero este existen diferentes tipos de magia y déjame decirte una que está muy infravalorada y más porque somos latinoamericanos y sabes que hablan de eso siempre va a haber una persona en función del seño y una de esas cosas son la fe wey la fe es una de las primeras magias casi podría decirse una magia primigenia pero que es tan trillada que fue y también fue tan odiada hasta la fecha que prácticamente hay muy poca persona con fe que pueda ocupar este su verdadero poder efectivamente la fe llega a ser milagros wey de hecho mi abuela mi abuela era de esas personas de esas poquísimas personas que si tenían fe wey hubieras visto con cuantas mamadas me salió con sus historias y que le creo corrió una bruja corrió fantasmas este hasta incluso creo que hasta este se salvó de un puto santero que le intentaste brujerear porque no le pudo robar dinero a mi abuelita a base de su pinche fe si y ella si tenía fe en cristo rey y de hecho estar en su casa era lo más cómodo wey simplemente te sentabas en uno de sillones pinches incómodos pero al estar junto a ella te acomodaba tanto que te daban ganas de dormir y estar tranquilo wey no es como la otra casa de mis abuelitos que prácticamente hicieron todo lo contrario que hacía mi abuelita este que te estoy contando o sea decían tener fe pero eran como esas personas sin fe o sea prácticamente lo decían de dientes para afuera o sea muy mal y prácticamente estar en su casa era sentirte cansado observado y hasta te llegaba un pinche dolor rancio y no era porque tuvieran sucio ni nada sino porque simplemente la energía estaba tan la energía negativa estaba tan acumulada y estancada que simplemente no podía soportar estar ahí exacto y este es el lugar donde he tenido más interacción con lo paranormal curiosamente y esta es una buena explicación de por qué los tenía y al chile no ayuda que tengan un chingo de imágenes y cruces de cristo ahí crucificado si hay muchas cosas que tienen miedo pero todo depende de la energía y de la actitud sinceramente una buena recomendación para entrarte al mundo sobrenatural es que te empieces a reír de todo no burlarte sino reírte y hacer chistes porque si no vas a perder la cultura la cordura empotiza wey si te llegas a volver loco llegas a ver cosas que realmente como diría HPG Lovecraft darían este loco cualquier hombre recuerdo que este estuviese alrededor por las inconmensurables criaturas inconcebibles creaciones del universo que puedes observar y tocar que lo mejor solución es reírse y reírte digamos un buen ejemplo es como este como este andaba caminando por mi calle un pinche demonio digamos que no lo veía podía sentirlo y hasta incluso el güey hacia ruidos porque prácticamente si un demonio está buscando víctimas por las calles o suele buscarlas normalmente se debe escuchar como si estuvieras hubiera una campana como si le estuvieran tocando como si te estuvieran tocando tu puerta prácticamente estas cosas este si les abres o o este te asomas a ver prácticamente le estás abriendo una puerta y es como decir pásale mi loco adentro y en mi estábamos ahí este mi hermano y yo en la sala cuando eso pasó si me asomé a ver pero no abrí la ventana y prácticamente nadie en este lugar tenía campana o sea como timbre y lo único que me atinó a decir uy puta madre o sea prácticamente no recuerdo muy bien que fue lo que dije esa vez pero me hizo un chiste sobre eso y al chile nos cagamos de risa y ya no se volvió a escuchar la campanada o sea son como este tipo de cosas con las que puedes interactuar y prácticamente te mantiene en acuerdo o también puedes este intentar este es una técnica más avanzada que es este manejar perfectamente tus emociones y si sientes una este en específico puedes cambiarla a cualquier otra para que te puedas mantener este acuerdo digamos es como lo que te dije cuando me estaba me quería putear estar que quería detener mi corazón pues pasé con ese miedo que tenía ese profundo miedo de a morir a decir a este hijo de puta me lo voy a madrear créeme es horrible es horrible esta sensación de que como sentir tus emociones este cambiar a tu voluntad o sea a lo mejor dices uy que chido este puedo ocultar mis emociones y la mamada pero no como que sientes cada vez como te estás alejando de ser humano güey o sea si son muchas cosas pero si quieres empezar con algo este prácticamente te recomendaría la evidencia es relativamente más segura que cualquier otro tipo de arte arcana que te puedas meter te recomendaría que leyeras los trabajos de Carlos Castañeda porque prácticamente así yo empecé con mis mamadas y empecé a descubrir cosas prácticamente leerlos bastante seguido y diarios prácticamente te pueden este ayudar para ver si tienes el potencial o no todos podemos hacerlo pero no todos tienen el potencial eso es lo que muy poca gente sabe y entiende si también es una gran probabilidad no te acerques a este mundo si no estarías encarrilando a un a un sitio este bastante loco huye y huye en las esquinas en las esquinas de tu casa y si quieres sacar energías pues cómprate bueno energías malas negativas o algún ente que sospechas que puede estar ahí cómprate un pinche cuenco tibetano y prácticamente verlo pasando y sonando por toda tu casa güey ese tipo de cosas si un cuenco tibetano o no conoces no conoces esas mamadas no nos venden en algunas tiendas nos venden en algunas tiendas sonar y hacen cosas vinculeras exacto ponen agua y este búscalo este en youtube y vas a escuchar su sonido y vas a ver este como más o menos sientes como este algo este dentro de ti como que se va aligerando con cada este resonar prácticamente más más o menos eso es lo que hace con los espíritus prácticamente los aleja con ese sonido porque al ser energía como que ellos dicen no mames este esa cosa se siente rara güey y me hace sentir raro y es como que los incomoda y los aleja y al final si quieres que te diga como hacer el amarre ya que nos desviamos bastante del tema o prefieres dejarlo este y como un este como una incógnita si son muchas cosas lo mejor que puedes hacer es no meterte bueno bueno entonces lo del amarre está despertado y eso de buena suerte es más de lo que ganas que tipo de magia es que que perdón es que no te escuché que pasó que la buena suerte que magia es no la buena suerte que magia es no es magia es simplemente suerte es simplemente suerte pero es un poquito más complejo que eso y el amarre más o menos no lo entiende pero lo sabe hasta cierto punto no digas llamadas digamos que la suerte en sí no es algo sino es un el un el un el un el es algo este consciente y viviente no es que te dije que había algunos seres que este cuando hacían un contrato con el amarre te absorbían energías y se iban este pegando con los estos prácticamente es algo similar la este buena suerte este se alimenta de ciertas personas prácticamente es como si hubiera hasta un parásito está aferrada en la espalda de esa persona absorbiéndole este su energía y a cambio de este esa energía el pinche parásito digamos que la buena suerte te da esto esto prácticamente la buena suerte pero la buena suerte se consigue a base de tener un chingo de confianza en sí mismo o sea prácticamente es como que decir este exacto ser pendejo pero pero tener confianza hasta tal punto en que puedes lograr cosas hasta decir a huevo me encontré 500 pesos en la calle seguramente me encontraré de otros mil varos este exacto que si me matan a la verga güey la pinche bala me pasó por la pinche cara y sigo vivo pero lo bueno es que yo no vivo en lata estas cosas prácticamente viven acá independientemente de eso prácticamente eligen a su portador dependiendo de cuánta confianza llegas a tener contigo contigo prácticamente escoge a los que se ven más confiados con mejor actitud que les conviene prácticamente si al portador actual este ya no tiene tanta confianza y se anda portando bastante mediocre va y se busca otro y prácticamente su rocha de buena suerte se acaba y es como si le empezaran a salir un chingo de desgracia después de que lo dejaran así que prácticamente tener confianza pero no es muy difícil tener tanta confianza en algo exacto casi te obliga a ser un imbécil pero no muchas veces funciona porque si hay alguien más imbécil más con buena suerte que tú y con mejor actitud si te va a cambiar a la primera vista de cambio wey entre todos tus amigos pero no de todo tu pueblo de todo tu preparatorio o universidad wey a qué hora hay pues a lo mejor la andas cargando o no sabes pero no te asegura nada a lo mejor en la calle ves a un wey que este es este de pura mamada este digamos que evita un pinche asalto en una tiendita digamos y antes de que estaba cagado sale como un pinche héroe y le empiezan a dar confianza este wey si te podría llegar a robar la suerte sin querer si es que llegas a pasar a su lado en algún momento no es un poquito más como que a este niño se lo va a llevar a verga y no lo sabe pero al parecer me están agradeciendo porque creen que yo lo sabe es algo similar a eso así más o menos funciona la suerte ¿y cómo haces eso wey para que tenga yo suerte? este yo te dije una cosa que tener la confianza tener la confianza y echarle ganas pero no es suficiente también podrías este y esto no se ocupa mucho sino prácticamente es difícil explicar esta sensación que sueles tener wey pero prácticamente es emanar más energía de lo que haces prácticamente es hacer el no sé si has visto algún video de John Riddle o alguna de sus cosas de magia pero prácticamente te enseña cómo meditar wey prácticamente es una buena forma de hacer circular tu energía y hacerla ver más apetecible para estos seres wey más para los exactos efectivamente es como que decir estuve comiendo sopa calientita durante todo este tiempo al fin veo esta sopa caliente y aparte este se ve bien rico y me llegó el olorcito mejor voy con ese wey se ve que cocina más rico o sea prácticamente es tratar de hacer circular tu energía para que esta no se estanque pero yo te dije una forma y es la meditación la otra forma de hacerlo es este haciendo pasos de poder no rutinas deja de hacer rutinas wey la más sencilla es la de hazte una rutina una semana y cámbiala también o sea deshacerte de alguna rutina que tengas wey o hacer otra pero con algunas este con algunas cualidades especiales y eso también lo dijo John Ridley también estoy de acuerdo que prácticamente es como sabes que voy a hacer el viernes no voy a hablar nada ni con nadie simplemente quedarme callado y si o sea prácticamente es un buen este una forma o si no cada vez que tenga tiempo libre y esté esperando el autobús o alguna cosa así empezar a ver las pinches hojas este de los árboles y observarlas ver los detalles que suelen tener la distancia de una con otra o sea prácticamente estas cosas sirven pero no te generan tanta energía o sea prácticamente no te garantiza prácticamente es como si metieras a goteros este tu energía este lo que vendría siendo un vasito de agua prácticamente ni lo llegas a lo llenas a cuartito con ese gotero ya si quieres un aumento más grande de energía prácticamente ya es este empezar a hacer este a lo que Carlos Castañeda llama tensegridad o pasos de poder para los compas prácticamente son este ejercicios que te ayudan a este a a dejar hacer que tu energía empiece a circular como se debe y deje de estar estancada o sea prácticamente ese es su fin y si si tienes suerte y si tienes la suficiente energía después de todo lo que te conté prácticamente si concentras esa sensación rara en los dedos como si estuvieras este empezando a sentir un poquito de acalambramiento o cosquillas no se como lo puedas llegar a sentir tu ahora si podrías empezar a hacer un poquito de magia siempre y cuando este entiendas como funciona la energía y realmente creas que lo puedes llegar a hacer es bastante difícil sinceramente no se puede comunicar porque prácticamente no tienen idioma no lo necesitan no pero si mira o sea no se si sea muy raro o no un ente o un L se quiere comunicar con el portador actual y pedirle y ofrecerle un contrato un contrato este prácticamente hay algunos que si te pueden exigir un contrato pero normalmente ese tipo de seres no te lo exigen de hecho deberías de correr si te empiezan a exigir ese tipo de cosas porque con lo que estás tratando no es con un E. si tienes con algo más mórbido y horrible así que créeme si ahorita te dije que que la energía se puede ver de otras formas hay personas que en su afán de no querer morir también su forma este a la de los seyes por así decirlo y prácticamente pueden cambiar este pueden hacer su trato de ah si puedes tener suerte a cambio déjame vivir en ti y lo que realmente quieren es que es este quitarte tu cuerpo y empezar a modificarlo como te gusten hasta someter tu conciencia y dejarte en la mierda o sea nunca hagas un trato perfil este lo preferible es que te quedes afuera de ese tipo de cosas porque si te vas a vas a terminar muy mal parado porque no sabes de lo que te estás metiendo al tiempo puedes decir no mames estoy bien guapote a la verga y ya después no retorna exacto incluso te puede dar mágica te puede dar capacidades mágicas sin siquiera tener que estudiar pero prácticamente la probabilidad de que te mueras o te suplantes es bastante este bastante alta es como andar con una pinche pistola cargada de hoy y sin seguro si por ejemplo si ese ente toma posición de mí al cien por cien y me pueden hacer una exorción no 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 necesariamente porque como te dije no son seres este muertos no son este algún ente maligno sino simplemente son personas de otro tiempo algunos dicen eso yo concuerdo con esos güeyes pero sobre todo este no este no son malos como que para decir oh los voy a exorcizar a la verga este no o sea lo mínimo que puedes llegar a hacer es ya sea que el güey incumpla su contrato y prácticamente ya no tenga poder aquí o que realmente encuentres a un mago o algún este o algún experto contratista para que te los quiten de encima pero esos güeyes cobran más caro que lo que te estuvieron cobrándolos estos güeyes así que tampoco es muy recomendable muy poco de ellos este están dispuestos a apoyar a que la gente común no vale la pena nunca lo valen por eso por eso lo mejor que puedes hacer es no meterte en esas cosas ni siquiera hacer un trato güey ya ni siquiera sabes a quien darle la mano cuando este tratas con tipo de magos güey porque hay algunos culeros que ya están cargando maldiciones y simplemente empiezan a infectar se le pasan a otro culero para después volverse a maldecirse a sí mismos y pasárselo a alguien culero porque para ellos es divertido efectivamente como si fuera una enfermedad los covidiotas prácticamente o sea los magos son bastante excéntricos los brujos son bastante culeros y ya que decir de las pinches brujas en el invernadero puedo plantar cualquier cosa ¿no? sí fuera de la estación las brujas infinitamente más este peligrosas que los brujos güey pero muchas no lo saben así que ojo y si lo saben se tienen que contener porque también las brujas son peligrosas para las brujas prácticamente las brujas se andan efectivamente es como el meme de Willy este este es como los europeos y los americanos se odian por naturaleza así como los americanos a los mexicanos o así como los americanos a los suizos o los irlandeses o los irlandeses contra los irlandeses o los escoceses contra los escoceses malditos escoceses arruinaron escocia o sea prácticamente es algo similar así tienen muchas guerras internas la mayoría de ellas se tratan de matar a sí mismas para que no haya competencia este muchas se andan matando por sus conocimientos para querer obtenerlos a veces muchas mueren porque no cumplen sus contratos con los entes con los que firman o simplemente mueren al no poder seguir con su ciclo de vida infinita entre comillas digamos que un ser humano es como una pila recargable pero las brujas son como las pilas de un solo uso cuando aprenden que son brujas cuando no siguen siendo recargables efectivamente si no aprenden que son brujas o no tienen potencia para ser brujas pueden ser recargables pero si son brujas prácticamente pierden esa facultad y si se quedan sin energía se mueren y tienen tanta energía que prácticamente si ellos quisieran podrían destruir todo un pueblo entero en una sola noche pero prácticamente eso los mataría ellas también de paso así que pues no les compete pero la pregunta es de donde sacan tanto poder este no sé si tú también te han contado eso a ver dime alguna leyenda este de bruja y que prácticamente este quieres que podría aplicar en todo el mundo porque prácticamente así es como se descubre cómo obtienen tanto poder y cómo no mueren esa bruja es que es que ella no era bruja o sea ella era este por así decirlo este no era bruja solo te voy a decir esto no era bruja era de otra estirpe este de magos o sea prácticamente cada este lugar cada este cada cultura tiene sus propias formas de magia y simplemente ella aplicaba la que ella sabía no es que fuera en sí una bruja sino simplemente conocía de su tema y sabía cómo explotarlo a lo máximo así que sí no este no era una bruja dice ella era este bueno en lo que vendría siendo el vudú ah sí la maceta no te llegó pero ahí tienes el invernadero güey puedes plantar cosas fuera de temporada creo que no buscan las semillas ahí solo tener algunas cosas que guardo pero si o sea prácticamente cada quien este sabe cómo expresar su magia digamos por ejemplo parte de lo que vendría siendo de mi poder evidente o más o menos del poder natural que siempre tome porque algunos pueden experimentar cosas sobrenaturales y digamos que les dan el plus de hacer alguna cosa este mágica alguna mamada así a mí me tocó la evidencia prácticamente ver el futuro y veo mejor el futuro cuando tengo mis cartas del tarot por así decirlo y simplemente mis cartas de yo prácticamente esas me permiten ver un poquito más allá de mi futuro es es una forma es una forma de manifestar la magia que yo tengo wey y el chile si leo mucho el futuro si me llego a cansar wey me da un chingo de sueño un chingo de cansancio y por eso mis streams cuando hago este cuando hago este tarot son bastante cortos porque simplemente no los aguanto a ver esta bruja que se llama Ellie Kethward la bruja de Blair las brujas de Blair este si es una película y es un suceso también real pero ellas no eran brujas simplemente este fueron víctimas de la ignorancia de la gente de aquel entonces Alice Hitler no me suena su nombre digamos que las brujas 100% reales no fake no te dicen que son brujas simplemente ellas están ahí en un ladito escondiendo te pueden hacer un chingo de paro si las tratan bien eso es verdad pero normalmente este no 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 intenta interactuar con una bruja por muchas razones porque prácticamente alguna de ellas te puede hacer te puede hacer pensar que eres su amigo cuando realmente no lo eres y te va a utilizar como este digamos que chiva expiatorio o este sustitución de algunos de sus rituales o sea prácticamente no es bueno confiar en una bruja es es obvio para algunos no es obvio para algunos es decir tengo una amiga bruja que me vas a hacer y es y algunos los más pendejos pero no te preocupes como pendejos viven pendejos mueren los pendejos no viven mucho tiempo por suerte eso eso solo no es 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 tan pendejo que se lo olvidó morir prácticamente es o sea jugarle al muy chingón que se las sabe todas es prácticamente la condena de la mayor este de la mayor parte de los que se quieren meter en un inicio a este tipo de cosas por sentirse intocables hasta poderosos por algo que ni siquiera ellos son capaces de hacer suele meterse más problemas con cosas que no realmente que realmente no entienden y terminan muriendo de las formas estúpidas posibles digamos no sé si no este te gusta dross wey si conoces este su entrevista con el wey del josué que había dicho que había hecho un pacto con el diablo de hecho el john riddle y su hermano el strop hicieron un stream hablando de su caso y realmente es si escuchas ese documental porque está grabado todo incluso las voces de jose lo que estaba pasando realmente te vas a dar cuenta en qué clase de mundo te estás metiendo a meterte a ese tipo de cosas tal vez tal vez la hechicería o la brujería pero sí un poquito la magia porque existen esos seres de hecho se escuchan los sonidos de los pinches demonios grabados con solo decirte que el peor de todos que el que si me dejó este horriblemente asustado y aunque solo lo escuché fue en el pinche demonio llena wey a la su puta risa es una de las cosas que más miedo dan y que nunca podrás llegar a olvidar hasta incluso se escucha como hasta un pinche padre de iglesia estuvo ahí metido en ese pedo para ayudarlos y se podía escuchar también se murió el pinche padre por intentar ayudar a ese pendejo se murió y el wey y si a de esos pocos que si tenían fe de la iglesia wey y son rarísimos exacto que que dices a la verga si es real o sea que dices ah si es real si te paniqueas wey y un chingo o sea prácticamente es el caso de Josué wey prácticamente está bien documentado esa mamada es que hasta se escucha como del otro lado o sea del lado de José se escucha la voz del padre diciendo no no me hagas caso Josué y el padre en ese mismo momento le estaba pidiendo que se encomendara a Dios wey con solo decirte que también se escuchaban otro tipo de demonios el cadenero de hecho me topé con uno de esos no hace mucho hasta un cadenero que prácticamente trajo de las putas culturas que estaban haciendo a los culeros que les tocaron hacer un trato con ellos y no lo cumplieron estaban sufriendo eternamente los trajo a la pinche casa de José a rezar al revés no tenemos amaranto no sembramos pero si prácticamente te das cuenta que toda esta cosa es real y es una cosa que le debes tener un chingo de miedo y respeto como este rezar sirve o sea sirve un chingo rezar si es que tienes verdadera fe y muy poca gente la tiene así que pues no esperes muy buena suerte con eso así que este digamos que esta posibilidad ya está fuera de la mesa desde un inicio porque digamos que si yo rezo con la poca fe que tengo lo mínimo que pueda hacer y eso que ya sería un logro abismal sería dañarla simplemente eso no matarla no detenerla solo dañarla un poquito pero prácticamente más porque no soy capaz de detenerla prácticamente por eso te reiría irónicamente de mí de eso muchos dicen eso pero los que realmente tienen verdadera fe se siente con solo su interacción excesivamente y no necesariamente es adiós tener fe en uno mismo también es necesario y esto es lo más horrible que uno puede hacer en los ojos de la iglesia si son muchas cosas que necesitas tener en cuenta no 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 como un pinje y se cae de que voy a hacer un círculo mágico y eso no 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 eres un protagonista simplemente eres o eres el wey que prácticamente cuenta la historia hizo porque sobrevivió y salió corriendo con las patas con la cola entre las patas del pinche cerro porque prácticamente te ibas a morir o terminas como el cadáver encontrado en un cerro desconocido y quemado o desfigurado alguna de esas cosas pueden terminar esas dos formas son las más posibles por así decirlo ajá no me iba a hacer un chiste pero la amiga de un compas que la mamá va a explorar cerros fue fue un cerro y la pendeja no fue solita se cayó de un barranco y se desnucó a la verga se movió se movió un pendejo güey si se desnucó en un barranco que te dice eso bueno si quieres si quieres verlo de forma este menos este culera digamos que se fue un y se cae ah güey pero no no se va un y se cae por camión no o sea si es que la quieres utilizar para poder alguna de esas cosas porque prácticamente como dirían muchos el poder corrompe mucho así que este eso no es algo que tengas que tenerle confianza no eres un pinche protagonista no eres un pinche protagonista y estás más cerca de la toma de lo que uno realmente quiere creer así que no lo haga compa pero si nada más quieres andar vislumbrando este camino pues como te dije busca las libras de Carlos Castañeda prácticamente te te puede servir a más o menos entender lo que anda pasando perfecto perfecto hay que invitarlo efectivamente que haga sus preguntas también podría ser buena idea pues vemos ¿sabes cómo? yo me acuerdo que había una forma de decirle a los discípulos de los de los Nahuales, güey. Bueno, pues, está... Era, creo, que un paso antes de convertirme en Nahuales. Ay, perrote. 69, 69 de oro. ¿Qué era ahí? Eso, güey. Yo, yo, yo conocí a unos cuantos ahí, ahí en el cerdo de tropajas. Digamos que el Nahualismo está sobrevalorado. Más por la cultura popular de lo que crees. Y, créeme, te lo... se lo diste a alguien que más o menos sabe del tema. Es más como un chiste, güey. Es más como un chiste exacto, güey. Más este... te invito al cerro para, este, mostrarte que soy un Nahual. De verdad, de la forma alguna mamada, sí. Como cuando vas con tu navio al cerro, entonces se convierte en Nahual. Efectivamente, es un poquito más... Sí, efectivamente, es más como un chiste. Ah, exacto, es como un furro, güey. Ya uno realmente no se lo toma en serio, y así se lo debería de tomar en general. No tomárselo en serio, güey. Si quieres entretenerte con mierda paranormal, simplemente ponte a... oh, ya puedo transmitarlo, este... Ah, güey, pinches brujas me la pena. No, nada más ponte escuchar historias y ya... Mantente con eso y... Con eso, güey. No intentes nada de eso. Y no intentes nada de eso, prácticamente. Simplemente, creo que... Si quieres mantenerte medio normal, es lo mejor que puedes hacer. Y solo digo medio, eh. Y la gente es hombre, es muy común. Todos se las ven. O bueno, la mayoría. Ah, no mames, siempre que me pongo a hacer algo se me... se me va el sueño, güey. Y en mi caso es... Y en mi caso es... Y en mi caso, prácticamente... Tengo sueño en todo momento. A ver... A verga... Ahí sabe. Pero si hay alguna otra pregunta o algo que quieras saber. A ver... Deja una cosa. Si quieres tips de cómo ligarte a una rucaleta, no es tan difícil. Eso, güey. Es que no sé. Sé tú mismo. La respuesta es, sé tú mismo. Siempre y cuando no seas una asquerosa persona. No mames, güey. Si el vato está curiosito, no mames. No va a tener... Mira, lo mejor que te puedo decir es la clásica, güey. Este... No esperes que las mariposas lleguen a tu jardín. No vayas por las mariposas, sino que... A tu jardín bonito puede que las mariposas lleguen a él. Si eso no te sirva, igual te lo ves un jardín bonito. Y recuerda, el romance mata el amor. Sí. Sí. Como las viejas que me mostrían. Sí. Ah, ni vale la pena, güey. Las llevas a un lugar barato, se emputan. Las llevas a un lugar caro, nada más que medio toman fotos y ni siquiera es como que... Ay, gracias. Ah, pobre pente, porque ya le saqué el dinero. Entonces, como... Meh. 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 Ponte mamado. Ponte sabroso. Y ya... Vives... Vives sin drogas. A ver... Normalmente, este... Uno... Uno, cuando este está enculado, más o menos, no sabe distinguir entre el enculamiento y el amor. Simplemente, este, se siente que... No, si es la indicada, que quién sabe qué, pero... Normalmente, no es el caso. Normalmente, simplemente no conoces a la persona. Generalmente, y he conocido muchos casos de eso, que realmente dicen... No, estoy enamorado, que quién sabe qué. Ya cuando andan saliendo... Güey, no la soporto, no la aguanto. ¿Qué le vi a esta pendeja? Es lo más divertido. Sí, es lo más divertido, realmente. Yo te lo estoy diciendo, pendejo. Efectivamente, es... Empiezan a pensar con el pito. O sea, prácticamente, antes de invitarla a salir... Trata de ser su amiga y ve si te cae bien. Porque a veces hay gente culerísima... Que realmente no merece, este... Ser su amiga, güey. Directamente es como... No, pues salgamos. Tú quieres conocer. Ya la conoces. Dices... Vale la pena. No vale la pena. Sale, pues. Yo te hablo. Y ya nunca le hablo. Parque. El planeta apunta a trabajar primero en ti, güey. No. No sigue cosas. No, no pongo mamado. A lo... A lo... Pero si es demasiada mierda de... ¿Cómo se llama esto? Interacción social. Al fin y al cabo es una habilidad. Que tienes que andar mejorando. Intentar no ser simplemente el chico este... Tímido viendo este del otro lado de la... En una esquina de la fiesta, güey. A ver. No, güey. Ese es mi primo del rabio. Ese güey quemando a su familia. No mames. Omar, ¿te jalas a pescar en el mar? Allá ando. Buscamos a tu blanco. Ah, la bestia. A ver, pues. Quiero a mi primo. Venga, güey. Pero sí. Prácticamente mientras más interacciones de paranormal tengas más este... Más de la habilidad. Es que tus hijos se empiecen a tener ese tipo de facultades también. Y después puedes estar condenando este a un destino ese mucho peor que... Que la muerte. Hasta cierto punto. Y si no quiero tener hijos. Pues ahí ves tú, güey. Porque... Te diría una cosa, pero no la entenderías. Así que pues... Lo dejo ahí. Pinche mierda, güey. Caray. Me encontré una sardina. Me voy palmar. Mames, güey. Ya vamos a terminar este pinche mes. Creo que para la siguiente ocasión... Ya terminamos este... El pinche este... Pinche Toño. ¿Ya vas a pasar? No, 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 no. Este... Como en unos... Veinte o media hora. Así que pues... No hay tanto este... No hay tanto problema. Ya vas a qué, güey. Acabar. O sea, terminar el stream. Nah, chica de tu madre, güey. Llegamos al miércoles y nos abrimos a los verga y yo no descansé. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. O sea, puedo seguirla y totorrearla, pero es como que... No, no la voy a retirar, chile. ¿Ya? No. 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 Cuatro horas de ejercicio me han dejado completamente agotado, güey. Güey, la magia negra es la magia de los necromancer. No neces... Sí y no. Porque tiene un gran... Un amplio, amplio, amplio este aspecto. Como te dije, una marra es magia negra, güey. Incluso aunque marca el amor. O sea, prácticamente porque estás, este... Privando de su... Libertad, por así decirlo, de este... De las personas. Y el... O sea, hasta la magia negra se podría considerar cuando... Cuando te hacen un mal de ojo. También se puede... Se podría considerar. Pero, o sea... Simplemente esta energía no es como que sea en general mala o buena. Simplemente es la persona que lo maneja es el malo o el bueno, güey. Tendré un copino de mar. Es amarillo. ¿Lo quieres? O sea, son muchas cosas. Pero... Incluso cuando llegas... Alguien te llega... Puede llegar a escupir con pinche odio. Te podría, este... Te podría hacer magia negra prácticamente con hacer esa mamada. Y recuerda... No te tatúes símbolos de protección. Nunca lo hagas. No sabes qué mierda te estás poniendo. Ok. ¿Cuántos atunes vamos, Omar? Y uno. Te recuerdo que es en el mar. Está en el mar, güey. Chales. Un mundo ya no tiene mar. Nunca lo tuvo. Y nunca lo he quitado. Pero se lo quitaron. Ahí va. Pero sí, este mundo es de ansiado raro y de bastante este... Memes. Si es que lo quieres ver. Así como la existencia de los ángeles. Los demonios. Otros seres. Los bastardos. Hay muchas cosas aquí. Bastantes interesantes y este... Curiosas, por así decirlo. Hay otras cosas que podrían verte loco. Y hasta diferentes dimensiones. El fentanilo. Sí, este... Sí, pero deje de andar, este... Buscando mamadas, Nico. Pongas a jalar. Pongas a estudiar algo de provecho. Efectivamente. El chile de dedicarte a esas cosas te acabará agotando energéticamente, física y psicológica. No, mames. Quiero darle a mis comentarios. Pero ahorita me voy a deprimir todo loco. ¿Qué quieres que te diga? De alguna u otra forma es el camino que nos tocó tomar. No lo quisimos así, pero de todas formas, ahí está. El norte nos hizo primos. ¿No acuerdas? El norte nos hizo primos, pero el norte nos hizo... Más o menos, güey. ¿Ustedes de qué parte de México son? ¿Ciudad de México? Yo soy de la capital, o sea, de Ciudad de México. Estamos centro. Y... Exacto. Digamos que yo estoy en el mero centro y ya está al ladito del centro. Sigue siendo el centro, hijo de puta madre, güey. Sí, ajá. Pinche favorito, ¿no es cierto? Ajá, yo maté un blanco pa... te gané. No, ya lo había sacado uno, güey. Ah, puto periculo, entonces. Jejeje. Mira. Mira. Y di oro, papá. Entonces, ¿en serio? ¿Ya no tienes otra pregunta? Hay muchas cosas estúpidas increíbles que puedes conocer o entender. Ah, caray. Disco raro. Uy, este, ¿qué relación tienen las cartas de que yo comentaron? Ninguna. Simplemente es la energía que un... Bueno, así que depende del portador. Y dependiendo de cómo... También por los dibujitos. Un poquito puedes entender lo que te quieren decir las cartas. A lo que te quieres referir. Así que, pues, te pueden dar cierta ayuda visual. Pero depende más, un poquito más, de la persona en general. Digamos, y esto sí, esta es la anécdota. Este nadie me lo contó. Esto lo vi, güey. ¿Cómo un pinche este güey podía leer el futuro? Por los huesos del Kentucky Fried Chicken. O sea, prácticamente se los terminaba de comer. Los aventaba por la mesa y te podría decir tu futuro con más exactitud que yo fui. Pero prácticamente no hay nada en general que te pueda ayudar para hacer tus mamadas mágicas. Simplemente depende de ti, de tu imaginación y de la forma en que te acomodes. Y así es, te puedes, este... Más o menos manipular a tu conveniencia, este... Las cosas, este... Que te rodean. Es prácticamente un catalizador. Hay gente con habilidades muy locas. Sí. Hay gente que llega en el momento preciso antes de que ocurra un accidente para detenerlo. He visto, este... Como, este... Como, este... Una persona, este... Tiene su mamá que siempre sabe dónde anda cuando hace cosas que no debe. O sea, como que se puede manifestar de muchas formas. No necesariamente de una. Ah, perro. Un super copino. El del babo. El del babo. No necesito. Sí. Ahí está. Bien. Está. Pero sí, prácticamente la magia no tiene forma alguna o la puedes manifestar en cualquier forma. Prácticamente es como si fuera agua. Puede tomar cualquier forma. Sí, ya le dijimos que se aleje de esa mamá Sí, también se lo recomiendo a los que nos estén escuchando Aléjense Verga, ya no lo insiste Que me insiste, dice Mira, Alistair Crowley decía Que si tienes logros referidos a la magia Y luego los Como que dices, ah, ya lo usé Ya le conseguí lo que quería Ya la verga, no la vuelvo a usar Este, se te va a ir toda la verga Efectivamente Es como si no hubieras avanzado nada Como si tú Entrares en un puto ciclo vicioso, güey Así que no lo hagas, compa Es como que Consigues tanta energía para que después no hagas con eso Te vuelves a estancar y aún peor Sí, güey Es como los pinches drogadictos Llega un punto en el que ya son bien tolerantes Con la pendejada que se meten Y ya luego es como de Ah, la verga Qué pedo, qué pedo Cómo es que resisten tantos putazos Y ya es como de Ah, no, de hecho Sí Si llegas a este sitio O se te hace tarde Ya cansas de llegar o no Ya para la siguiente vez Este, cómo se dice Terminamos con esto Al fin y al cabo Tenemos 6 de los 10 pesos Ya casi vamos a acabar la misión De hecho, prácticamente Ya estamos a la mitad del juego en general Por así decirlo Ah, cabrón Cómo que el árbol de granada pudo crecer A lo mejor este Tiene alguna ramita que le está impidiendo Este, moverse Probablemente Ahorita lo vemos Entonces lo vamos a dejar por hoy Por acá Sí Debemos de hacer otro asilo Para que Nos compete Este, cómo se dice Quitar, este Quitar estas cosas Y tener ya una gran capa de invierno Entonces Pues creo que lo vamos a dejar por algo Por hoy Espero que te haya respondido Todas las dudas que podrías llegar a tener Sí, güey, gracias Entonces Creo que lo vamos a dejar por hoy Este Me despido Muchas gracias Este Soy Redices Granados Y nos vemos Hasta